Y también le contamos que Rusia advierte de una nube radioactiva que se dirige hacia Europa Occidental. Esto luego que Moscú destruyera un almacén ucraniano en el que había armamento con uranio empobrecido suministrado por el Reino Unido. Mientras tanto, desde Londres no han desmentido esta alerta, pero señalan que esto no supone una amenaza para la población. Este fenómeno de la nube radioactiva se habría generado con la destrucción que hiciera Rusia de un importante depósito de armamento de la OTAN suministrado a Ucrania. Este almacén estaba ubicado en la ciudad de Melnitsky, al occidente del país, en donde se registraron sendas explosiones que darían cuenta del volumen y potencia del armamento concentrado en esta localidad. Y estamos viéndolo. Entre la munición almacenada habían proyectiles con uranio empobrecido despachado por el Reino Unido y que según serían para los tanques modelo Challengers de fabricación británica. A continuación, escuchemos al funcionario ruso Nikolai Patrushev, quien hizo el anuncio de la nube tóxica que se dirige hacia Europa Occidental. Estados Unidos también ayudó a Ucrania. Presionaron a sus satélites y suministraron municiones con uranio empobrecido. Su destrucción hizo que una nube radioactiva se dirija hacia Europa Occidental. En Polonia ya se ha registrado un aumento de radiación. Y de acuerdo a medios rusos, el Reino Unido descartó la peligrosidad de la nube radioactiva para la población de Europa Occidental. Por su parte, el ministro de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Hippie, señaló que su país no está obligado a limpiar los residuos dejados por el disparo de municiones con uranio empobrecido, al tiempo que niegan que este componente signifique un riesgo para las tropas y población expuesta a este material. Mientras, seguimos repasando imágenes de lo que fue este ataque de precisión en una de las ciudades de Kiev, en donde estaba almacenado gran parte de esta munición proporcionada por la OTAN al régimen de Ucrania y que fue destruido por Rusia. También le contamos que los expertos contradicen la falta de preocupación de Londres de que este componente, el uranio empobrecido, no significa ningún riesgo para la población. Ya en 2017, un analista argentino, Daniel Sichero, declaraba para la radio de ese país los efectos y consecuencias del uso militar del uranio empobrecido, el cual ya había sido usado de manera comprobada por los Estados Unidos en la primera y segunda invasión a Irak, la guerra de devastación de Yugoslavia, la intervención en Libia y también la invasión a Siria. Escuchemos. Un informe técnico del ejército estadounidense del año 95 señala que si el uranio empobrecido penetra en el cuerpo, tiene la potencialidad de provocar graves consecuencias médicas con riesgos tanto químicos como radiológicos. Depositados en los pulmones o en los riñones, el U238 emite rayos alfa y beta que provocan muerte celular y mutaciones y al cabo de los años cáncer y mutaciones genéticas en los individuos que fueron expuestos y en todos sus descendientes.